DJ, 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 Sabor, DJ, de aviso Normita Salazar y Julio César Guerrero Con sentimiento, ¡upa, upa! Sé que tienes otro amor, mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza te cegó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Lo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Lo sé muy bien, cariño Y sabes una cosa, Mami Esa jaula de oro Es tu prisión Y no todo lo que brilla es oro Me dijeron que no estás contenta Que en la cara se te ve tristeza Esa jaula de oro es tu prisión No deja latir tu corazón Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Lo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Lo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y en las noches mucho frío Y regresarás Lo sé muy bien, cariño Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Lo sé muy bien, cariño Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si no puedes hablar Si tienes que ir tu voz Utilizando el corazón Amigos, ahí escúchame No todo tiene un porqué Un camino ante los pies Hay un montón por descubrir Y una vida que arrancar Detrás del día final A veces siento al despertar Que el sueño te es la realidad Bebe, canta y sueña Siente que el viento Así lo he hecho para ti Vive, escucha y habla Luz, separa, nuque el corazón Siente que la lluvia Mota tu cara Cuando se hace el amor Grita con el alma Grita tan alto Quiere tu vida Tú seas amigo El único actor Si acaso tu opinión Que haber un sí o no Y no saber rectificar No puedes definir No puedes definir el odio El odio o el amor Amigo, qué desilusión No todo es blanco, negro, gris Todo depende del matiz Busca y aprende a distinguir La luna, la luz, la luz La luna puede calentar El sol, tus noches alumbran Los árboles mueren de pie He visto un manantial llorar Al ver sus aguas ir al mar Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Rebilla De Robbie Rebilla Peer Jere Rebilla Arriba y adelante My brother Hey, hey Bebe, canta y sueña Siente que el viento He sido yo para ti Vive, escucha y habla No se te para nunca el corazón Siente que la lluvia Moja tu cara Cuando se hace el amor Grita con el alma Grita tan alto Bebe, canta y sueña Siente que el viento He sido yo para ti Vive, escucha y habla No se te para nunca el corazón Siente que la lluvia moja tu cara Cuando se hace el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe, canta y sueña Siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla No se te para nunca el corazón Siente que la lluvia moja tu cara Cuando se hace el amor Grita con el alma, grita tan alto Que de tu vida tú seas amigo el único actor Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo sin tu amor Sin tu caridad por tu adiós Sé que es un castigo Que me des tu olvida Y que dolor, cuanto dolor siento yo Ando en pena, bien loco Cantándole al recuerdo mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido Maldito, teniéndome la vida Perdido, jodido Entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito Te necesito Fórmula M Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo sin tu amor Sin tu caridad por tu adiós Sé que es un castigo Que me des tu olvida Qué dolor, cuánto dolor Qué dolor, cuánto dolor siento yo Ando en pena, bien loco Cantándole al recuerdo Cantándole al recuerdo mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al recuerdo mis penas Maldito, teniéndome la vida Perdido, jodido Maldito, teniéndome la vida Entre las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito Te necesito Maldito, teniéndome la vida Aida de sol Aida de sol Aida de sol Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te ruba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te caño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Te hacés en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas todo mi alma Ya no estarás más junto a mí Tratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Y aunque mi corazón te anhela a ti Sé que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te quiero Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Te hacés en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas todo mi alma Ya no estarás más junto a mí No, 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 no Te traigo esta cumbia, cumbia mexicana, para que no olvides a tu gran nación Su ritmo es muy simple, con flautas y cueros, es cumbia que nace de mi corazón A ti que trabajas, que ríes y lloras, que sufres y gozas a ti mi canción Es cumbia de mi pueblo, alivia tus penas, es cumbia que nace de mi corazón Están bailando, están gozando, cumbia mexicana de mi corazón Y toda la gente oye este ritmo, recuerda a su pueblo con esta canción Están bailando, están gozando, cumbia mexicana de mi corazón Y toda la gente oye este ritmo, recuerda a su pueblo con esta canción Están bailando, están gozando, cumbia mexicana de mi corazón Y toda la gente oye este ritmo, recuerda a su pueblo con esta canción Están bailando, están gozando, cumbia mexicana de mi corazón Y toda la gente oye este ritmo, recuerda a su pueblo con esta canción Están bailando, están gozando, cumbia mexicana de mi corazón Y toda la gente oye este ritmo, recuerda a su pueblo con esta canción Están bailando, están gozando, cumbia mexicana de mi corazón Y toda la gente oye este ritmo, recuerda a su pueblo con esta canción ¡Cuida, cuida, cuida!